El Gigante Te juro que te vas a arrepentir Prometo no volverte a buscar Fueron meses y ahora ya se cumple un año De que estamos separados de verdad No te digo que yo no tenga la culpa Pero no me supiste valorar Ahora quedo solo en ti de retirado Porque sé que me dejaste de verdad Ahora sé lo que doy ti de retirado Porque sé que me dejaste de verdad Vuelvo a hacer risa, vuelvo a hacer risa Que no se palma la liga, la liga Con tu unión Y ahora me voy, te juro que no volveré Para que mierda me enamore Si era sabido que vos nunca me amaste Y ahora me voy, te juro que no volveré Para que mierda me enamore Si era sabido que vos nunca me amaste Yo te dije que te ibas a arrepentir Ahora sola tú me vienes a buscar Ahora que me ves bastante viola Me quita no volveré, me quita no volveré No quería llegar a decirte esto El gigante Nunca me amaste Y ahora me voy, te juro que no volveré Para que mierda me enamore Si era sabido que vos nunca me amaste Seguimos compartiendo la música del gigante En vivo El gigante Un lugar De grandes soluciones El gigante 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 El gigante